¿Qué hacer con el aguinaldo? Cuando pensamos en la palabra aguinaldo, eso nos viene a la mente. Navidad, muchos gastos, adiós aguinaldo. Bueno, en este video les traigo 5 consejos para ver cómo podemos aprovechar mejor nuestro aguinaldo. El punto número 1 sería, ahorrar mínimo el 50%. Si dejamos el ahorro para el último, seamos sinceros, no vamos a ahorrar, entonces al inicio. Y como el aguinaldo debe ser un dinero extra, se supone, un 50% es razonable, e invertirlo, no guardarlo. Para que se haga más y más, pone a trabajar el dinero para ti, comprar activos que te den más ingresos, y de preferencia ingresos pasivos, que son ingresos que te ponen a trabajar más al inicio, pero en un futuro son ingresos que te llegan solos. El punto número 2 sería, pagar deudas, atrasadas o futuras, pagos importantes. Y bueno, nos vemos con el punto número 3. Plan de gastos, establecer prioridades, cena, lista de regalos, decoraciones. Y bueno, no se tiene que regalar a todo el mundo, a veces un feliz navidad es suficiente. Y bueno, para este punto les traigo una recomendación, un canal muy interesante, que se llama Casa y Familia TV. Y bueno, aquí nos enseñan a utilizar cupones, como tener un mejor ahorro de nuestros gastos. Porque recuerden, hay dos maneras de empezar a ahorrar. Recortar gastos, que sería una buena opción aquí con los consejos de Casa y Familia TV. O generar más ingresos. Punto número 4. Pague con lo que dispone, no te endeudes. Paga con lo que tienes. Siempre les digo, es bueno endeudarse. Y sí, pero para comprar activos. Algo que te da más dinero, no pasivos, que te lo quitan. Y bueno, este, regularmente regalamos pasivos, que son los regalos. Cosas que se deprecian, pierden valor con el tiempo. Sería bueno también regalar activos, que sea una acción interesante. Y bueno, nos vemos con el punto número 5. Cuidado con las subertas. Compra lo que necesitas, no lo que se te ponga enfrente. Y bueno, no me queda más que desearles una feliz Navidad. Que se la pasen muy bien con todos ustedes queridos en esta época. No es de regalos y fiestas, recuérdenlo. Es de celebrar la venida de Jesús y de unión familiar. Feliz Navidad. Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo. Feliz Navidad.